La Isla de las Tentaciones 6, donde y cuando ver la cuarta gala a la que Elena se querrá marchar y veremos el veto a un soltero. Esta noche llega la cuarta gala de la Isla de las Tentaciones. El reality continuará donde lo dejó en la anterior gala y dará pie a las segundas hogueras. Como es habitual, podréis seguir la gala con nosotros en directo. Hoy, lunes 13 de febrero, se emitirá el episodio 4 de La Isla de las Tentaciones. El programa comenzará a las 22 en punto en Telecinco y acabará sobre las 0 y 30. Contad con que se va a alargar por los malditos anuncios. También podrá verse online a través de MiTele. También se celebrarán las segundas hogueras, en la que los chicos decidirán a qué soltero quieren vetar. No sin antes ver las imágenes, que harán su frera Adrián, a Alex le servirán para ver que lo suyo con Marina está más roto que la pantalla de su iPhone. Unidad se sentirá culpable por haberle puesto los cuernos a Elena. Pero el punto álgido será la segunda hoguera de las chicas, en la que Marina verá el beso entre Alex y Yaiza y Elena enloquecerá al ver la torrida escena entre David y María, en teoría. Han tenido sexo, comillas me dijiste que me querías llorar en una esquina. Con un desmayo todavía pendiente, llevan la misma ropa yo solo digo eso, la gala arrancará a las 22 en punto y estaremos por aquí comentándola en directo y viendo que se cuece en redes.